Hola niños y niñas, les habla Miguel Antonio García, profesor del área de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente. Espero que se encuentren bien. Hoy tendré el honor de compartir con ustedes un contenido muy importante de tercer grado, del área curricular de matemáticas, que corresponde a la unidad número 13, PESO. Lección número 1, comparemos pesos. Hoy hablaremos acerca de la unidad oficial, el gramo. Los materiales que necesitamos para esta clase son balanza, banano, mables, chapas, centavos, clit, grande de 5 centímetros. Eso es lo que ocupamos niños. Muy bien, lo que aprenderemos el día de hoy es a conocer la unidad oficial del peso gramo. Este contenido lo encontramos en la página 119 del cuaderno de trabajo y la página 155 de la guía del maestro. Oscar y Paola pesaron el mismo banano usando diferentes medidas. Observemos lo que hizo Oscar. Ahí tenemos una balanza en la cual observemos que ambos objetos, tanto el banano como los mables, están en el mismo nivel. Eso significa que el banano pesa lo mismo que la cantidad de mables que ustedes observan ahí. Entonces, ¿cuántos mables pesó el banano? Y Oscar nos dice que ese banano le pesó 9 mables. Ahora veamos lo que hizo Paola. Observemos que Paola tiene en una balanza un banano y también tiene lo que son chapas. Chapas, ambos objetos, el banano y las chapas, se encuentran en el mismo nivel. O sea, que el banano pesa lo mismo que la cantidad de chapas que tenemos ahí. Entonces nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas chapas pesó el banano? ¿Qué creen ustedes, niños? Si el peso del banano es igual a 9 mables, como nos dice Oscar, ¿verdad? Entonces, si usamos las chapas, ¿también el peso será igual a 9 chapas? ¿Qué opinan? ¿Tendrá el mismo peso al colocar las chapas también? ¿Serán 9 chapas? Correcto, no es así. Paola nos dice que no es así. Porque ella, para poder tener ambos objetos al mismo nivel, utilizó 13 chapas. ¿Por qué es diferente el número de mables y de chapas aunque pesemos el mismo banano? ¿Qué creen ustedes, niños? Observemos. ¿Por qué es diferente el número de mables y de chapas aunque pesemos el mismo banano? ¿A qué creen ustedes que se debe eso, niños? Recuerden que Oscar utilizó 9 mables. Él dice que el banano pesó 9 mables. En cambio, Paola nos dice que el banano pesó 13 chapas. Y estamos hablando del mismo banano. Para contestar la pregunta, observemos la siguiente imagen. Tenemos una balanza en la cual tenemos en este plato un mable y en este plato tenemos una chapa. Entonces, ¿qué podemos decir de esa imagen? Es correcto que el mable pesa más que la chapa. Recuerden que el objeto que está abajo pesa más. Entonces, ¿por qué es diferente el número de mables y de chapas aunque pesemos el mismo banano? Bueno, porque el mable pesa más que la chapa. El peso de las unidades arbitrarias, en este caso, los mables y las chapas, cambian dependiendo lo que se use. Por eso es que en el resultado aparecen diferentes números. Debido a esto, es que es necesario una unidad que dé el mismo resultado. ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Conozcamos entonces, niños y niñas, la unidad de peso, el gramo. La medida más pequeña del peso es el gramo. El gramo es una medida oficial del peso y se representa por una G. Un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o al clip grande de cinco centímetros. Díganle a sus papás, niños, que les enseñen una moneda de un centavo. Entonces, un gramo pesa casi igual a ese peso de esa moneda o al peso del clip grande de cinco centímetros. Repitamos nuevamente, esto es importante que se nos quede. La medida más pequeña del peso es el gramo. El gramo es una medida oficial del peso y se representa por una G, que quiere decir gramo. Un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o al clip grande de cinco centímetros, que son los que ustedes observan acá. Acá tenemos la moneda de un centavo y acá tenemos un clip grande de cinco centímetros. Resuélvanos, dice. Veamos. Número uno, hay las siguientes cantidades de clip grandes, ¿cuántos gramos son? Entonces tenemos, 14 clip grandes, ¿cuántos gramos son? ¿Qué mencionamos anteriormente? Que un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o al clip grande de cinco centímetros. Entonces, eso quiere decir que 14 clip es casi igual a 14 gramos. ¿De acuerdo? Muy bien. En el inciso B, 150 clit grandes, ¿a cuántos gramos es casi igual? ¿Qué podemos decir, niño? Muy bien. Es casi igual a 150 gramos. En el inciso C, 304 clit. ¿A cuántos gramos es casi igual? Recuerden, recuerden, que un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o al clip grande de cinco centímetros. Entonces, 304 clit es casi igual a 304 gramos. Y en el inciso D, me dicen, 7 clit, ¿es casi igual a cuántos gramos? A 7 gramos. Excelente, niños. Continuemos resolviendo ejercicios, niños. En el número 2, nos dice que Enrique comparó el peso del marcador y las tijeras. Para ello, él utilizó la balanza para hacer la comparación. Acá tenemos el marcador y acá tenemos la tijera. Y utilizó clit para comparar esos pesos. Estos son clit, clit grandes. Muy bien. Entonces, nos dice Enrique que utilizó 25 clit para poder tener el mismo nivel ambos objetos. Tanto el marcador como los clit. En cuanto a la tijera, él nos dice que utilizó 45 clit para poder tener al mismo nivel la tijera con los clit. Muy bien. Entonces, nos preguntan lo siguiente. Inciso A. ¿Cuántos clit pesan más las tijeras que el marcador? Ojo, ¿cuántos clit pesan más las tijeras que el marcador? ¿Cómo podemos nosotros, niños, resolver o contestar esa pregunta? ¿Qué operación matemática? ¿Cuál sería nuestro PO? ¿Qué creen ustedes? Excelente, niños. Nuestro PO va a ser 45 menos 25. O sea, vamos a utilizar una resta. Porque la pregunta nos dice, ¿cuántos clit pesan más las tijeras que el marcador? Las tijeras pesan 45 clit. Si a eso le restamos la cantidad de clit que pesa el marcador, entonces vamos a obtener la respuesta. ¿Y cuánto es 45 menos 25, niños? Muy bien, es igual a 20, por lo tanto, vamos a decir que son 20 clit. O sea, que las tijeras pesan 20 clit más que el marcador. Muy bien, niños. Muy bien, niños. En el ejercicio número 2, nos dice que Enrique comparó el peso del marcador y las tijeras. Nuevamente. Ahí tenemos la imagen. Recuerden que utilizó 25 clit para poder nivelar o poner al mismo nivel el marcador. Y al comparar la tijera, pues, utilizó 45 clit para poder tener al mismo nivel la tijera con los clit. Entonces nos dice, ¿cuántos gramos pesan más las tijeras que el marcador? Ah, nos está hablando de gramos. Ajá, pero lo que nos está comparando es marcador con clit y tijera con clit. Pero, ¿por qué nos está hablando de gramos? Recuerden, hemos dicho anteriormente que un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o al clit grande de 5 centímetros. Entonces, eso significa que 25 clit va a ser casi igual a 25 gramos. ¿Estamos de acuerdo, niños? Muy bien. También podemos decir que 45 clit van a ser casi igual a 45 gramos. Es lo que aprendimos anteriormente. Entonces, ¿cuántos gramos más pesan las tijeras que el marcador? ¿Qué creen ustedes, niños? Vamos a ver. Repito la pregunta. ¿Cuántos gramos más pesan las tijeras que el marcador? ¿Cuál será nuestro PO? 45 menos 25. ¿Y es igual a quién? A 20. Entonces, tenemos que, como respuesta, 20 gramos. ¿Qué significa eso? Que la tijera pesa 20 gramos más que el marcador. Muy bien, niños. Muy bien, niños. Excelente. Continuamos con la siguiente pregunta con relación al mismo problema de Enrique. Entonces, el inciso C nos dice, ¿cuántos gramos pesa el marcador? ¿Qué creen ustedes, niños? ¿Qué me pueden decir? Vamos a ver. Las niñas. Contéstenme, las niñas. ¿Cuántos gramos pesa el marcador? ¡Ah, excelente! Pesa 25 gramos. ¿Por qué pesa 25 gramos? ¡Ah, porque recuerden! Un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o al clip grande de 5 centímetros. Por lo tanto, significa que 25 clit va a ser casi igual a 25 gramos. Por lo tanto, ¿cuántos gramos pesa el marcador? 25 gramos. ¡Excelente! Ahora nos preguntan en el inciso C, perdón, D, ¿cuántos gramos pesa la tijera? Ahora, vamos a ver, todos los niños, contéstenme, ¿cuántos gramos pesa la tijera? ¡Excelente! Pesa 45 gramos. Recuerden que un gramo es casi igual al peso de la moneda de un centavo o a un clip grande de 5 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que 45 clit es casi igual a 45 gramos. Por eso decimos que 45 gramos es la respuesta a la pregunta del inciso D, que nos dice cuántos gramos pesa la tijera. La tijera pesa 45 gramos. La Secretaría de Educación de Honduras te invita a seguir estudiando en casa y te recuerda que debes lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Y además, que si sales de tu casa, utilices correctamente la mascarilla. Muchas gracias, niños y niñas, por la atención prestada el día de hoy. Espero hayan aprendido. Recuerden que nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!